Buenas noches, bienvenidos, estamos aquí iniciando nuestro ABC debate. Esta noche queremos profundizar sobre un tema, sé que ya se discutió durante los últimos días, tema polémico, porque estamos hablando de qué, de un servicio, estamos hablando de un proceso de intermediación, estamos hablando sólo de una aplicación, ustedes ya se imaginarán, el famoso MOOC, el Uber, que también es conocido por todo el mundo, pero vamos a explicarles brevemente ya en un momento con un material, en qué consiste este servicio. Realmente esto puede funcionar así como está, necesita una regulación, es lo que queremos debatir esta noche aquí con dos invitados, quiero presentar ya a las personas que hemos considerado importante que estén esta noche para poder discutir esto, tratar de clarificar un poco algunos conceptos y también sacar una conclusión con respecto a este tema. A mi izquierda lo tengo al doctor Juan Carlos Ramírez Montalbeti, es director de la asesoría jurídica del municipio. Gracias por estar con nosotros, doctor. Yo gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y aquí a mi derecha lo tengo al concejal por el partido Patria Querida, Álvaro Grau, hoy, esta noche, también con nosotros porque con él se inicia un poco la discusión, digamos, respecto a un procedimiento que había hecho la municipalidad, por eso lo tenemos esta noche. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia. Bueno, yo quiero arrancar con un material. ¿Qué es lo que pasó y por qué hablamos de este tema en el día de hoy? Material preparado por nuestro Departamento de Prensa y Producción. Tras la denuncia realizada por el concejal Álvaro Grau por las redes sociales en relación a un operativo irregular realizado por la Policía Municipal desde Tránsito de Asunción, la ciudadanía se mostró bastante molesta e indignada por el actuar de la comuna capitalina. El servicio de transporte alternativo de personas realizados por la empresa cuenta con patente municipal autorizada para operar. Es por eso que los creadores denuncian que existe una persecución en contra de MUF. Además, recalcó que en su momento quisieron pagar la multa y los encargados de cobrarla no quisieron recibir el dinero. Ya creo que es oficial decir, ¿verdad?, que la persecución es oficial de parte de estas instituciones. Nosotros nos vemos obligados a ver con nuestros asesores legales qué medidas tomar en cuanto a esto, pero sí nosotros comunicamos a la comunidad de MUF, tanto usuarios como movers, de cuáles son nuestros derechos con que nosotros siempre dijimos que estamos haciendo bien las cosas. Todos los documentos, todos los permisos, también nosotros comunicamos a los conductores cómo defenderse en el momento de estar en una barrera y se sienten como que hay un momento de chantaje. Dijimos que el procedimiento normal es mostrar tus documentos, no te pueden incautar tu vehículo. Pese a esta situación, los fundadores de MUF explicaron que el servicio no se verá afectado. Sin embargo, no descartaron entablar una acción judicial en contra de la Municipalidad de Asunción. Nosotros hicimos un acompañamiento con el afectado, con nuestros asesores legales, y en varios departamentos dijeron que no podían aceptar la multa por órdenes superiores. Esta aplicación paraguaya, similar a Uber, funciona como una intermediación de transporte y fue lanzada oficialmente en junio de este año. A través de esta herramienta tecnológica, el usuario puede marcar la dirección en la que se encuentra, además del lugar al que quiere dirigirse y saber de antemano cuánto le va a costar el transporte. También puede contactar por WhatsApp con su conductor y saber las características del vehículo antes de abordarlo. Bueno, quiero saber, y le pregunto al doctor Ramírez Montalbetti, ¿por qué el municipio procede a realizar un operativo encubierto, podemos decir, para verificar? Dicen en principio cómo funciona este servicio de MUF. ¿Y por qué lo hicieron de esa manera? O sea, ¿qué es lo que necesitaban detectar o constatar dentro del municipio? Bueno, es importante abordar este tema, primero, desde el aspecto legal. Si vamos al fenómeno, nos perdemos lo esencial. Yo quiero ir al aspecto legal, pero quiero entender por qué se hizo el procedimiento, porque en realidad el fondo de la cuestión que queremos discutir esta noche es la figura, la naturaleza jurídica de esto. Vamos a ir dentro de un ratito a ese tema. Pero quiero ir solamente a ese punto, a ese detalle. Ese no es un detalle, es consecuencia de una serie de evaluaciones que hemos hecho en la municipalidad. Hay dictámenes en los cuales nosotros claramente señalábamos que el servicio MUF, o sea, el servicio brindado por CLIC Sociedad Anónima, que es la empresa, que MUF es el nombre, digamos, de fantasía, es un transporte público de personas. Y el transporte público de personas tiene sus disposiciones, sobre todo una ordenanza, la ordenanza 26 del año 92, que tiene una serie de requisitos para poder transportar personas. Y hacen el operativo para chequear cómo estaba funcionando el servicio. O sea, ese es el objetivo, doctor. Porque se denunció en un momento dado. Primero, primero. Voy a ir al fondo de la cuestión, no se preocupen. O sea, ese es el objetivo principal y yo tengo unos apuntes sobre eso justamente, porque estuvimos indagando sobre ese tema, doctor. Pero quiero ir al hecho, que para mí es una cuestión secundaria, pero vamos a ir al fondo de la cuestión. Yo quiero entender por qué se monta ese operativo. Eso es lo que no me queda claro. O sea, yo necesito montar un operativo para saber que esto es un servicio de transporte público. Yo creo que no, doctor. O sea, quiero entender el fenómeno que se... El problema, el problema. Para nosotros, por aplicación de la ley 1590, que define lo que es un servicio público de transporte, es cuando se transporta personas en un vehículo y se cobra por eso. De acuerdo a la ordenanza municipal número 26, define de la siguiente manera. El servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler es una actividad privada de interés público y la presente ordenanza tiene por finalidad regular este servicio prestado por taxis, radiotaxis y remises en el territorio de la ciudad de Asunción. Esta es la definición que nos da la ordenanza y dice la prestación del servicio solo podrá realizarse con la obtención del permiso municipal y la habilitación del automóvil. En un momento vamos a entrar en ese tema, doctor, porque yo quisiera entender qué es un servicio de transporte público porque el Código Civil regula el transporte de personas, que es un servicio privado. O sea, allí es donde quiero entrar en el fondo de la cuestión después de discutir. Concejal, ¿por qué usted hace esa denuncia con respecto a lo que hizo el municipio? Voy a cerrar un poco este círculo antes de entrar en la cuestión de fondo. O sea, ¿qué es lo que usted se enteró y por qué hizo esa denuncia? Bueno, hay dos cosas. En primer lugar, nosotros no sabíamos que existía este procedimiento irregular. Nosotros creíamos de que el procedimiento irregular fue detener este vehículo por haber cometido un giro en U. porque así sale. Vienen a nosotros, nos hacen esa denuncia, nos muestran el acta de intervención, que incluso nos hacía mención a que el vehículo fue demorado y fue llevado al corralón. Entonces, nosotros vamos preocupados, nos apersonamos en el juzgado de falta, no tenían todavía el expediente, tenía que venir, hablamos con la gente de PMT, ¿verdad? Queríamos entender un poquitito porque de repente vimos que podía ser algún tipo de abuso de poder o algún mal procedimiento. Al día siguiente nos llega una información de una fuente, que no podemos decir, de la foto de este manual de procedimiento, entre comillas, que fue lo que yo publiqué en las redes sociales. Y ahí sí nos vamos a la dirección de transporte a hablar con el señor Florentín Jiménez, que es el firmante de este manual, y el señor Luis María Pereira, que es el jefe del señor Florentín. Entonces, discutiendo un poco la existencia de eso y el porqué, y también nota de por medio, yo estoy como presidente de la Comisión de Investigación en la Junta Municipal, y tengo justamente el poder de acceder a cualquier tipo de documentos dentro de la Intendencia. ¿Ustedes no estaban enterados en la Junta Municipal de la existencia de este manual? No, 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 para nada, se hizo totalmente... ¿Y es obligatorio que estén enterados, concejal? Y sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque ellos están efectuando, o sea, ellos están tomando atribuciones que no les corresponde, ¿verdad?, que es crear normativas, ¿verdad? O ellos pueden crear la normativa, pero tienen que enviar a la Junta para que nosotros aprobemos previo estudio y luego que la Intendencia sancione eso, promulgue. Eso es cierto, doctor, o sea, el municipio de por sí no puede crear este tipo de procedimientos. Todo vehículo que circula tiene que estar en determinadas circunstancias con un conductor que tiene que tener o licencia privada o licencia profesional. En este caso estamos transportando personas para nosotros, por definición legal, y porque el propio Villagra Mafiodo, al comentar el artículo 904 del Código Civil, habla de servicios privados reglamentados. La expresión literal del profesor Villagra es servicios privados reglamentados. Por lo tanto, los servicios privados reglamentados adquieren categoría pública y entonces tiene que adecuarse a la ley, a esta ordenanza que les exige tales y tales requisitos para poder circular. Pero esa ordenanza no hace mención a este tipo de aplicaciones y eso es lo que en febrero se quiso regular mediante ordenanza pedido de Sebastián Villarejo. Claro. Se opusieron, ¿verdad? Y ahora, bajo la premisa de que no está reglamentado, los persiguen. Entonces, ahí es donde para nosotros realmente es también un mensaje. Ahí es donde entramos a la cuestión política. Verá, y dejamos los jurídicos. Y entramos a la cuestión política de que, ah, bueno, vos no querés reglamentar esto, pero sí los querés perseguir. Porque justamente Pereira, Roque Troche y Florentín decían, esto es ilegal y hay que perseguir. Yo, una cosa, doctor, yo estuve revisando los archivos de ABC y encontré una publicación de febrero de este año en la que usted decía de que hay un vacío legal con respecto a este tema concreto del Mopi y del Uber. Claro, por el tema del uso de la plataforma está el vacío legal. Porque en la regulación no, de ninguna manera, podés tener aplicaciones para distribuir carne, para distribuir distintos artículos. Esta plataforma es donde uno llama y el servicio es proporcionado por un tercero. Eso se puede aplicar a cualquier cosa. Yo pregunto, pregunto. ¿Es así o no es así? Y hay que agregarle un poquitito más a eso. Porque sostienen también ellos, y tiene sentido, tiene mucho sentido, de que ellos sostienen de que esto es un contrato privado entre el prestador de servicio y el que adquiere el servicio. Acaba de decir que es un contrato de servicio público. Yo quiero discutir eso después. Porque atender lo siguiente. Él habla de un contrato y un servicio público. Y yo entiendo, por lo que dicen algunos abogados, que es un servicio privado. Porque es lo mismo que vos contrates una limusina. Si vos contratás una limusina, ¿cuánto me vas a cobrar? Tanto. Ya le pagás por anticipado, ya sabés, qué es lo que va a cumplir y hasta dónde. Y esto ellos mencionan, porque vos cuando descargas la aplicación, te dice, ¿estás de acuerdo con todos los ítems? Sí, aceptás. Luego vos pedís, decís, quiero irme a tal lado. Y ya te dice, te voy a cobrar tanto, me voy a ir por tal ruta, tu chofer va a ser fulano, el auto me engano y él la chapa tal. Me gustaría dejarlo ahí brevemente, doctor, porque vamos a entrar en el siguiente bloque a discutir eso. ¿Es un servicio público o es un servicio privado? La primera conclusión que sacamos acá, el doctor dice que hay un vacío legal en el uso de la aplicación. Ahí está. En el uso. Eso significa que esa aplicación se puede usar. O sea, que no hay ninguna restricción legal para usar la aplicación. No, ninguna restricción. Ahora, la pregunta que yo quiero dejar flotando es, ¿yo puedo ofrecer un servicio? O sea, ¿yo puedo salir con mi auto hoy y ofrecer un servicio en la calle a la gente que necesite de mi servicio? ¿Yo necesito autorización del municipio, del estado paraguayo, central? ¿Puedo hacer eso o no? Es la pregunta que yo quisiera dejar flotando, porque eso va a definir un poquitito si es un transporte público o privado. Vamos a la pausa y enseguida estamos con más ABC Debate. ¡Gracias!